¿Te gustaría regalar o que te regalen 22 millones de dólares? Yo sé que la mayoría va a decir que me regalen, pero la realidad del caso es que si lo haces como esta mujer, te vas a sentir mejor regalándolo tú también. Te presento a Ann Schieber. Ella es librana, como yo. Nació 8 días antes que yo, en octubre 1, pero del 1893, lo cual nos separa casi un siglo de vida. Claro, murió el 9 de enero del 95 a los 101 años, lo cual me pone a mí con algunos quizás 9 años de edad aproximadamente. Y si te preguntas, ¿qué rayos hizo esta mujer? Pues te digo que fue auditora del IRS estadounidense y filántropa post-mortem, para los que no saben, después que murió. Durante 50 años de jubilación, amasó en secreto una riqueza significativa y tras su muerte lo donó todo, un total de 22 millones de dólares. Pero no fue a una persona específica. Ella lo envió a la universidad yeshiva en forma de becas para mujeres. Aquí hay mucho que desempacar, así que vamos por partes. Primero, ¿Cómo acumuló Ann toda esta riqueza? Bueno, se jubiló en el 44, como dijimos ahorita, a la edad de 51 años y se concentró en gestionar su cartera de inversiones ella solita, durante los siguientes 50 años de vida que le restaron, invirtiendo en acciones de crecimiento de dividendos. ¿Por qué crees que quiero compartir su historia? Bueno, la mayoría de las personas que están comenzando en el mundo de las inversiones, es porque se encuentran cortos de dinero y están buscando la forma de generar más dinero. Lo cual era algo que a esta mujer no le hacía falta, porque en el momento de su muerte, su cartera generaba más de 750 mil dólares en ingresos anuales por dividendos y intereses de bonos, lo que convirtió a Ann en una de las inversionistas en dividendos más exitosas de su historia. De todo corazón, creo que su historia puede ser inspiradora para muchos de ustedes que recién se inician en el mundo de las inversiones, de la misma manera que lo es inspirador para mí ver las cosas que esta mujer logró a pesar de lo difícil que era sobresalir para una mujer en esa época machista. Puedo decirles que, después de revisar su historia, entiendo el plan para el éxito financiero que ella utilizó. 10 lecciones que todos podemos aprender de ella en palabras sencillas. Número 1. Invertía en marcas líderes y en industrias líderes. Número 2. Invertía en empresas con ganancias crecientes. En otras palabras, S.E.P.S. creciendo. Número 3. Utilizaba sus intereses y sus conocimientos para descubrir oportunidades de inversión. Número 4. Invertía regularmente. Todos los meses hacía lo mismo. Número 5. Reinvertía sus dividendos. Cada vez que recibía dividendos, los volvía a poner de vuelta en esas empresas. Número 6. Nunca vendía sus acciones. Número 7. Se mantenía informada sobre inversiones actuales y futuras. Número 8. Invertía de manera fiscalmente eficiente. Vamos a tocar ese punto ahorita. Número 9. Ahorraba muchísimo dinero. También vamos a hablar de eso más tarde. Y número 10. Repetía el proceso una y otra vez. Vamos a entrar en detalle. Como muchos de nosotros, tuvo que superar obstáculos toda su vida. Para empezar, era mujer y era judía. Nunca avanzó profesionalmente debido a la discriminación de esa época. Por lo que nunca ascendió y nunca ganó más de 3.150 dólares al año después de 19 años trabajando en el IRS. Así que piénsalo, 22 millones cuando apenas hacía 3.150 dólares. Fue criada por su madre, perseveró y fue a la escuela por su cuenta. Así que tuvo que pagar su escuela de su bolsillo y nada cambió ya que tuvo que valerse por sí misma toda su vida. Décadas antes de su muerte, ella sabía que sus ahorros debían destinarse a la caridad. Entonces, en una entrevista, ella dijo, algún día, cuando yo esté muerta, ya vaya mucho tiempo, habrá algunas mujeres que no tendrán que valerse por sí mismas. Y es por eso que ella donó toda su fortuna a la universidad en forma de becas para mujeres con la idea de ayudar a mujeres que venían subiendo igual que ella. Nunca ganó un salario alto ni fue ascendida como ya dijimos. Sin embargo, aprendió mucho en su trabajo. Por ejemplo, ella dice que los ricos tienden a invertir en activos que revalorizan el flujo de caja. En sus propias palabras dijo, si dedicas algo de tiempo a revisar las declaraciones de impuestos como es parte de mi trabajo, pronto te darás cuenta que las personas ricas y adineradas tienden a poseer muchas acciones que pagan dividendos, bienes raíces que pagan alquiler y negocios que generan ingresos para sus propietarios, otras palabras para ellos mismos. Este fue el momento, ajá, cuando se le prendió el bombillo y inspiró a Ann a generar toda su riqueza a través de inversiones de primera línea. Podemos ver en esta imagen sus posiciones más grandes en el 1995. Todavía existen varias de esas como Pepsi, Lowe's, Bristol Myers, Coca-Cola, Rockwell y ExxonMobil. Ann se concentró en empresas de industrias que entendía, con marcas líderes que aumentaban sus ganancias con el tiempo. Esto aseguró que las empresas pudieran pagar más dividendos y aumentar el valor intrínseco mediante la apreciación de los precios. En otras palabras, los precios de las acciones subían. Su estrategia es tan simple que hasta un cabernico la puede hacerlo. Y no, no es un anuncio de Gaico. Literalmente todos podemos hacerlo. Ella hizo los siguientes movimientos muy inteligentemente. Número 1. Compró acciones con regularidad y las mantuvo durante décadas. Número 2. Esto le permitió aprovechar al máximo el poder de capitalización, en otras palabras, el interés compuesto. Número 3. Nunca vendió porque odiaba pagar comisiones. Así que esto le ayudó con ahorros y eficiencia de impuestos. Número 4. Dejar que los ganadores corran durante décadas es lo que las separa, al igual que a todos los otros considerados los mejores inversores del mundo. Aka, el mejor de todos los tiempos, Warren Buffett con Coca-Cola. Seamos realistas. Hoy en día, muy pocos de nosotros tenemos la paciencia para conservar acciones durante meses, mucho menos años o décadas. Pero la paciencia es un rasgo que todos los grandes inversores tienen en común. Como todos sabemos, a veces las empresas no llegan a ninguna parte durante un tiempo, pero lo que haces es reinvertir en más acciones que te pagan más dividendos. Cuando las empresas den la vuelta y despeguen nuevamente, estará bien posicionado para aprovechar las ganancias grandes. Ann dijo que su paciencia la ayudó a superar los mercados bajistas cuando los precios de las acciones caían un 50% o más. Si bien muchos se asustaron por estas pérdidas temporales y vendieron con pérdidas, ella mantuvo la calma, se mantuvo firme e incluso aumentó sus posiciones con el descuento ofrecido, los bajos precios, con cualquier capital que tuviera disponible para desplegar. Al igual que Buffett, a menudo Ann mencionaba que cuando nunca vendes tus acciones, nunca tienes que pagar impuestos sobre las ganancias de capital a largo plazo. Si dejas tu cartera a organizaciones benéficas, como ella hizo con la universidad, tampoco a impuestos sobre el patrimonio. Finalmente, reinvirtió sus dividendos, lo que le ayudó a aumentar aún más su capital y sus ingresos. En la década del 80, comenzó a invertir sus considerables ingresos por dividendos en bonos municipales que pagaban un interés anual libre de impuestos del 8%. Ann era una bichota en sus tiempos, como lo es hoy día Karol G. Sus ingresos, su flujo de efectivo anual por inversiones era de $750,000 anuales sin mover un dedo. Todo venía de una mezcla de dividendos y los intereses de los bonos. Ann fue tan inteligente que nunca se casó ni tuvo hijos, lo que sé que le ayudó a tener dinero extra disponible, lo sé, pero aún así es un logro asombroso. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, ¿cuántas monjas ves regalándole a la escuela de monjas 22 millones cuando se mueren? Nunca se casan ni tienen hijos tampoco. Exacto, así que no hablen. Pero nada, fuera de relajo, vamos a llegar al final de esta historia. Si recuerdas solo una pequeña parte de esta historia que sea esto, invertir en acciones que pagan dividendos es uno de los pocos campos en los que independientemente de tu raza, tu género o nacionalidad, puedes terminar siendo rico o rica más allá de tus sueños. Pero hay que tener paciencia porque no se logra de la noche a la mañana. Como ya dijimos, Ann trabajó por 50 años en ese sueño y tú debes comenzar ahora, porque no sabemos si vas a durar hasta los 101 años como hizo ella, así que métele con candela como dice Daddy Yankee, eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado la historia de Ann y te haya inspirado a empezar a invertir, si tienes preguntas, dudas o lo que sea, déjalo en la sección de comentarios abajo, yo los veo el domingo con otro gran video, lindo fin de semana.